Hermano Sartica Tal vez mañana no vuelvas a verte Mis sentimientos, mi amor se habrán muerto Tal vez mañana no vuelvas a verte Mis sentimientos, mi amor se habrán muerto Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos tu eterna contigua Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos tu eterna contigua Y nos vamos por todo el centro del Perú ¡Sí o no! ¡A verla, chica, bazán! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Cual un mendigo, mi alma peregrina En las migajas de tu amor volumen Cual un mendigo, mi alma peregrina En las migajas de tu amor volumen Será el castigo, será mi condena De haber amado tu amor imposible Será el castigo, será mi condena De haber amado tu amor imposible De haber amado tu amor volumen En el rincón vano de la indiferencia, termina la muerte, mi amor imposible Cubre mis despojos con grandes recuerdos, bendita portaja de mis suprimientos Baila, baila, Carlos López Vargas y su linda esposa Música